Las consecuencias del bloqueo contra nuestro país se evidencian claramente en nuestro país como nunca antes en las carencias que enfrenta la población en muchas facetas de la vida cotidiana que incluyen la generación eléctrica y los apagones, los alimentos, las dificultades para la adquisición de medicamentos, la situación de los combustibles, las dificultades del transporte, los altos precios y la inflación, así como el deterioro de otros servicios básicos. El entramado del bloqueo en su conjunto y su efecto intimidatorio en nuestras relaciones con terceros países son elemento fundamental, esencial de estas dificultades. Claro que no todas las dificultades que determinan la complicada situación de la economía cubana hoy se deben al bloqueo. Están presentes también los problemas estructurales de la economía, dificultades en nuestra gestión económica, pero no hay duda que el peso fundamental y determinante lo tiene la agudización, el endurecimiento extremo, inédito del bloqueo desde el 2019.